Homenaje póstumo a Carlos Navarro Palabras de Johnny Díaz-Apitz desde Costa Rica en el sepelio de Carlos Navarro desde Toronto, Canadá, el 24 de noviembre del 2020 Queridas Mariela, Carla Alejandra, Carla Valentina y toda la amada familia de mi apreciado y querido Carlos. En nombre de mi familia y el mío propio, les hacemos llegar todo nuestro afecto y solidaridad en este momento tan difícil. Muchísimas gracias por permitirme emitir unas palabras de despedida para mi amigo Carlos. En medio del dolor que nos embarga por su pronta partida, quisiera que ahora todos unidos celebremos y agradezcamos a Dios por su vida y lo que ésta significó para cada uno de nosotros que tuvimos la inmensa dicha de conocerle. Principios y valores fundamentados en el respeto, la solidaridad, honestidad, sentido de justicia, lealtad y pasión profunda por tus ideales guiaron su vida. Dueño de un gran corazón, amante de su familia, íntegro, brillante, valiente, trabajador incansable y amigo entrañable, así fuiste tú, querido chino. En esos momentos donde el dolor y la pena invaden mi corazón por tu partida, las palabras no fluyen como deseara que ocurriera. Decir las palabras adecuadas para expresar realmente lo que llevo dentro no es fácil. Nuestra amistad se remonta a 1975 es decir, hace 45 años, tú con 20 y yo con 28, compartimos, maestros y mentores como... Dagoberto González, Emilio Maspero y Aristides Calvani, de quienes recibimos ejemplo viviente de ética y profesionalismo y eso mismo lo plasmaste en tu otra pasión, la de educador y formador de nuevas generaciones, excelente profesional, apoyándolos y guiándoles, compartiendo tu conocimiento con generosidad y responsabilidad. Amigo y compañero, compartimos sueños y experiencias plasmadas en muchos trabajos juntos, exitosos unos, de profundo aprendizaje y otros, siempre en la búsqueda de la excelencia para el movimiento sindical de nuestra amada Venezuela. Nos tocó recorrer a Venezuela una y otra vez en nuestras actividades y luchas políticas y sindicales. También compartimos juntos ir fuera del país en misiones importantes, donde tuvimos la oportunidad de conocernos más a fondo y compartir nuestras filosofías de vida, los sueños e ideales para nuestro país y en especial para el movimiento de los trabajadores y planear cómo hacerlos realidad. Muchos recuerdos querido chino, que no tendría el tiempo de narrar aquí hoy en tan poco tiempo. Solo quiero darle gracias a Dios y a la vida por esos recuerdos y vivencias. A pesar de la distancia, estos últimos 21 años no perdimos el contacto y la amistad siguió intacta a la distancia. Carlos, estabas trabajando con mucho amor en el libro que titulaste. La libertad sindical en el socialismo del siglo XXI que le pusiste todo tu empeño, dedicación y tu tiempo completo en los últimos meses, desafortunadamente no pudiste finalizarlo, gracias por involucrarme y permitirme apoyarte a distancia hasta los últimos días antes de tu partida. Tu amor del alma, tu querida y adorada Mariela, sabrá decidir qué destino tendrá lo que adelantaste en esos importantes temas como legado para la generación de relevo. Ojalá y la Universidad Católica Andrés Bello, apoye la culminación de tu obra y la haga realidad. Dejas amigo una huella imborrable y relevante, una obra de referencia. Dentro de este dolor por tu temprana partida, pude ser testigo excepcional de cómo tus amigos, compañeros, colegas, alumnos, líderes de diferentes sectores, reconocen de manera categórica el lugar que te ganaste en sus corazones, y reconocen tu obra y tu legado. En cuestión de pocas horas se tejió una red enorme de gente que demostraba su aprecio y respeto por ti, querido amigo. Quisiera también aprovechar mi voz para hacer llegar a tu familia el tributo de varios de ellos, dentro de los que quiero destacar a todo el equipo del Frente de Trabajadores Copellanos y de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. De organizaciones y equipos como el Instituto Nacional de Estudios Sociales, INES, y el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, CENDA, y más recientemente, la pujante y activa Asociación Sindical Independiente. Quiero mencionar a algunos dirigentes sindicales amigos tuyos, todos presentes en esta transmisión virtual. A Tito López, que se encuentra en Colombia. A Gilberto del Heldes del Estado Zulia. A Juan Monsalve desde el Estado Barinas. A Ciscló Rodríguez desde el Estado Bolívar. Eli Montáñez, José Borges, Ítalo Raúl Castellanos, Judelmi García y José Mogollón desde el Estado Carabobo. A Jesús Piñeiro, a Óscar Evia, ahora en Ecuador. A Marcelino Valera en el Estado Trujillo. A Hilario Ramos, a José Antonio Gil Cañizález. Tus compañeros y amigos que fueron del CENDA que tú ayudaste a crear, fue tu idea y allí están entre otros. Óscar Meza, Mireya Rodríguez, ahora en Argentina, Violeta Terralagoro, e Ilva Mora, entre otros. A muchas mujeres del movimiento sindical que compartimos durante mucho tiempo actividades como Ada Vivas, Bessy Sánchez, Eglé Reyes y cientos o miles de hombres y mujeres que batallamos por toda Venezuela. Los compañeros del Instituto Nacional de Estudios Sociales. Óscar Martínez ahora en Estados Unidos. Edita Fernández, Enrique López Salcedo, entre otros. No puedo dejar de mencionar a los líderes. Profesor Domingo Piñate del Magisterio y Luis Hidalgo Parisca, del Movimiento Agrario Social Cristiano. Quiero terminar agradeciéndote de corazón querido Carlos, tu sincera amistad y lealtad, ser tu amigo para mí era ser parte de tu familia, como tú de la mía, siempre te he sentido y te sentiré como mi hermano de corazón. Solo te adelantaste, nos volveremos a ver si la bondad infinita de Dios nos lo permite. Descansa en paz hermano querido. Nunca te olvidaré.